¡Interactura! ¡Bienvenidos! 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 Es bueno escuchar los consejos y no es malo cambiar las cosas si es necesario. Ahora te invito a hacer dos actividades. La primera es que dejes en la barra de comentarios la enseñanza que te ha dejado este cuento. Y la segunda es que con tu enseñanza vas a realizar un dibujo y con ayuda de un adulto la subirás a las redes sociales etiquetando a nuestro Biblioparque Marqués de San Jorge. Espero que este cuento haya sido de tu agrado. El Biblioparque estará muy pendiente de tus comentarios. El siguiente cuento se llama El sapo y la rosa. La historia empieza en un jardín muy bello, en el que había todo tipo de flores. Destacaba por encima de las demás una rosa completamente rosada, bastante hermosa. Su color era muy intenso, por lo que se podía concluir que una persona la cuidaba. La realidad era que nadie la cuidaba. Todas las personas se preguntaban por qué razón la rosa era tan bella y nunca se dañaba. La rosa tenía un ego bastante alto, ya que sabía que se destacaba por encima de sus compañeros de jardín. Ninguna flor, animal o rosa podía igualar su belleza. La prepotencia de la rosa alejaba a los demás, pues no se atrevían a admirarla de cerca. Además, a su lado había un sapo no muy agradable a la vista, que contrastaba con la belleza de la rosa. Lo cierto era que la rosa no le agradaba al sapo, ya que era muy grande y feo. Pensaba que los demás no se acercaban a admirarla por culpa de él. Un día, la rosa decidió decirle al sapo que se alejara y nunca más volviera. Le dijo que era muy feo y prácticamente lo humilló. El sapo, bastante sorprendido y triste, respondió que si ella lo deseaba, él no tenía ningún problema en irse, por lo que se fue saltando rápidamente a otro lugar. Transcurrieron los días y el sapo pasó casualmente cerca del jardín. Se detuvo a observar durante algunos minutos y descubrió que la rosa había tenido un gran cambio. Ya no se destacaba por su color intenso y su belleza, sino por ser la más fea y descuidada del jardín. Sus pétalos estaban dañados y parecía que los insectos se habían comido algunas de sus partes. Ya nadie observaba a la rosa, por lo que era ignorada constantemente. Incluso a algunas personas les daba miedo acercarse porque su estado era bastante pésimo. El sapo quedó muy sorprendido y se acercó a preguntarle qué había pasado en esos días que no estuvo, pues él estaba preocupado. La rosa le contó que después de que él se marchó, todo tipo de insectos se le acercaron para alimentarse. Entre ellos estaban las hormigas y orugas. Asimismo, las malas hierbas crecieron y no le permitieron que absorbiera el agua que ella necesitaba. La principal enseñanza que nos deja el cuento del sapo y la rosa es la importancia de la humildad. Sin ella no podremos ser grandes personas en la vida. Además, será muy difícil alcanzar nuestros principales objetivos. A la rosa le hizo falta ser más humilde y observadora, puesto que el sapo la protegía de todos los males que había a su alrededor. Ahora te invito a hacer dos actividades. La primera es que en la barra de comentarios dejes la enseñanza que te ha dejado este cuento. Y la segunda es que con tu enseñanza vas a realizar un dibujo y con ayuda de un adulto subirás a las redes sociales tu dibujo. Y vas a etiquetar al Biblioparque Marqués de San Jorge. Espero que este cuento haya sido de tu agrado. El Biblioparque estará muy pendiente de tus comentarios. ¡Gracias!